El tiempo entre tus piedras se demora, rozándote despacio y sometido, para que no se desvanezca ese que ha sido tu rostro con perfil de gran señora. Eres el siglo XVI que aflora en duro batallar contra el olvido, entre este bosque de hormigón erguido, con digna de tu sitio y de tu hora. Fueron cauce a mis pasos tus aceras, que andé con la premura de unos sueños de joven gladiador jamás vencido. ¿Cuántas luces de tantas primaveras se me han ido apagando en los empeños de logros que jamás he conseguido? Gracias por ver el video.